Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Como sabemos se confirman las buenas noticias con Ansu Fati Prácticamente ya está entrenando con total normalidad Y se le espera este fin de semana en Monteliby frente a Girona Vamos a recordar la última entrevista que dio Ansu Fati nada más regresar a Barcelona Atentos a lo que dijo sobre Hansi Flick Su gran objetivo este año en el Barça y el tremendo palo que le mete a Xavi Vamos a por ello Como siempre, desde que llegué aquí con 10 años la ilusión es triunfar aquí en el Barça Es verdad que este último año no han sido fáciles pero bueno al final forma parte del fútbol Tengo 21 años, tengo que seguir creciendo y tengo esa ilusión de poder devolver todo el cariño que recibo de parte de los aficionados culés Y cada día que voy por la calle me encuentro gente que me sigue dando ánimo, me sigue queriendo aquí Y al final bueno, eso también me impulsa y me da más motivación ahí para poder seguir luchando para este club y dar lo mejor de mí Sí, obvio, al final siempre voy a estar agradecido porque la verdad que me siento muy querido por los culés A veces cuando viajo y me encuentro algún aficionado culé La verdad que las palabras que me dedican son... a veces se me pone la piel de gallina Pero... y es eso, al final es una motivación extra también que tengo de poder trabajar y ir mejorando todo Y para poder, bueno, algún día poder demostrarlo en el campo como hice en otras ocasiones Bueno, dormir, venir a... ir a mi habitación y... y tumbarme en mi cama, ¿no? Estar en casa, sí, estar con mi... con mi familia, mi gente, mis amigos Pero sobre todo estar con mi familia en la cocina, comiendo todo juntos Que eso era algo que, bueno, que este año había perdido un poco Y... y sí, cuando llegué a Barcelona lo primero que hice es llegar Mi madre ya había preparado todo con... con... con mis otros hermanos Y la verdad que estuvimos contando anécdotas, ¿no? De cómo fue el año y me estuvieron preguntando muchas cosas Y la verdad que son esos momentos que... que me hacen sentir especial por la... por la familia que tengo Pues sí, bueno, ha habido un cambio de entrenador, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo ahí en... ahí en Brighton Porque vino... vino un día a visitar el club Y pude... y pude conocerlo y... y saludarlo y darle la... la mano Y nada, desearle, bueno, todo... todo lo mejor Que... que viene al mejor club del mundo y... y desearle todo lo mejor Y seguramente que... 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 que le vaya... que le vaya a ir bien Pues sí, como... como te digo, al final... yo soy un... un jugador de cantera Y llevo muchos años aquí Y... y... y para mí jugar para... para el Barça es mi... es mi... es mi mayor ilusión Y... y cada vez que... que tengo la oportunidad pues... intento dar lo mejor Eh... a veces te puede salir mejor o peor... pero siempre intento... intento luchar y dar lo mejor para... 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 para el... para el equipo Para... para el club y para... para los aficionados Me siento... bien... eh... físicamente al... al cien por cien Eh... estoy trabajando... mucho porque siento que... que siempre uno puede mejorar Y... y... y me paso... tipo... muchas horas en el... en el... en el gimnasio Es que mucha gente... tipo... que ve como... que Anzu siempre vive... vive... vive lesionado Y al final, bueno... me pasé como dos años y medio... dos años sin... sin lesionarme Y... y... y luego me lesionó... tuve una pequeña lesión este año y es como que... Anzu siempre se lesiona, ¿sabes? Y... 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 y estuve casi dos años que no... que no... que no me lesionaba... el año pasado estuve... la temporada completa... jugando... y no me perdí creo que... ni un... ni un partido... y es verdad, bueno... que... que... al no tener la continuidad que... 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 que uno quiere... jugar dos, tres... cuatro partidos seguidos... bueno... se te hace difícil... pero... pero yo estaba preparado para... para... para ese momento y... y luché hasta... hasta el último momento, sí... Sí... con... con Valde... con Ronald... Gaby... al final siempre que... muchas veces venía aquí a Barcelona... a pasar unos días... y casi siempre que podíamos hacíamos... y hacíamos... y hacíamos... y hacíamos una barbacoa aquí con... 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 con Alejandro... y... y sí... con Ronald también he ido... muchas veces a... a comer... con... con... con Gaby también... y... 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 son los tres con los que... con los que... con los que estamos... en... en contacto, sí... eh... bueno... no creo... no sé... al final... eh... el mister... bueno... eh... yo decidí dar un... un... un paso... a mi carrera... porque sentí que... que... que lo tenía que dar... porque... sentía que no se valoraba... todo... todo... todo lo que... todo lo que... todo lo que hacía... y... y... y al final... bueno... decidí... cambiar de... de... porque sentí que era... lo que... lo que... lo que me tocaba... y... y... y la verdad... bueno... no... 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 no te puedo decir... eh... eh... jeje... si han faltado... no... porque al final... eh... no he estado... y... tampoco... eh... yo... yo deseo... todo lo mejor al... al... al club... y al equipo... porque... tengo amigos ahí... y... en ese tema... bueno... no... 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 no sé... jeje... jeje... estoy más que convencido... que con Hans y Flick... Vamos a volver a ver a Alain Sufati de antes de su lesión. Y ahora se vamos con el temazo principal, bombazo de última hora. El Barça ya tiene prácticamente cerrado un auténtico fichajazo por solo 9 millones de euros. Vamos a por ello. Pues bien, el regreso de Mingueza al Barça costará 9 millones. El club azulgrana lo dejó ir gratis al Celta, pero se guardó un porcentaje del 50% de su futura venta. Según un medio deportivo culé, Deco está atento a su inicio de liga. El Celta intenta renovarlo, tiene contrato hasta el 2026. 100% jugador masía, donde entró en edad pre-Benjamín hasta que se marchó traspasado gratis al Celta de Vigo, en julio del 2022. Oscar Mingueza vuelve a estar en el radar del Barça, así lo asegura en su edición de este lunes dicho medio. Que desvela que el regreso del jugador con contrato hasta el 2026 le costará 9 millones de euros a la entidad azulgrana. Mingueza tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, de los cuales 10 irían para el Barça, si se marchase a otro club. Además, el Barça tiene un derecho de tanteo por el jugador, esto es, podría igualar cualquier oferta que llegase por él. Básicamente, de ahí ese regreso pactado por 9 millones, una contraprestación a dejarlo ir a precio cero. A falta de que Héctor Ford se consolide en el primer equipo, el Barça no anda sobrado de laterales. En la derecha, apenas está Jules Koundé. Para la izquierda, además de Valde y el mismo Ford, Flick se ha atrevido con Gerard Martín. Mingueza conoce la causa, aunque es cierto que es espectacular. Inicio ha coincidido con una posición que no es específicamente la de lateral, sino la de carrilero por ambas bandas. Por la izquierda, jugó a un gran nivel contra el Valencia. Gol y asistencia. Ante Villarreal y Osasuna, actuó a un gran nivel en la derecha. Su puesta en escena en la liga ha llamado la atención a Luis de la Fuente, que ante la retirada de Jesús Navas, le incluyó en su convocatorio como potencial relevo de Carvajal en la derecha, aunque finalmente no ha tenido minutos. Llegó a debutar con un equipo nacional absoluto en junio de 2021 en el famoso partido del COVID ante Lituania. Representado por Tactic Group, la empresa del mítico Josep Maria Orovic, el Celta ha empezado conversaciones para ampliar su contrato, pero es consciente de que no será sencillo. El Barça vigilará minuciosamente su evolución esta temporada para decidir si trata su operación retorno. Mingueza debutó en 2020 como futbolista del Barça a las órdenes de Ronald Koeman. En un partido de Champions en Kiev, como lateral derecho o central, jugó 66 partidos, 46 en Liga, 10 en Champions, 6 en la Copa, 2 en la Supercopa de España y 2 en Europa League. Marcó 2 goles en Liga, uno de ellos en un Clásico, dio 5 asistencias y ganó la Copa del Rey de 2021 como azulgrana. Pues bien, salvo sorpresa, el Barça va a ejecutar la opción de compra de Mingueza por solo 9 millones de euros. A mí sinceramente me parece una buena operación. Está teniendo inicio de temporada brutal con el Celta. Y la verdad, si vemos la evolución que está teniendo, la edad que tiene Cetera, culé de pura cepa de la cantera, pues 9 millones de euros merece la pena para que Mingueza vuelve a su casa. Esta ha sido una grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!